En el barrio los chivatos caen en la guerra santa En el micro los chichotes se le enseña y se le canta En el bloque los 80 donde la ruina es la ruina Llegando al millar de ventas Tu rap está en cunetas, el mío cruje pipsos Me rodeo de gente buena, se da caza al maricón Y es que aquí no se perdona ni la envidia ni traición Aquí somos hombres libres aguantando el paredón Que le follen a tu madre, vengo pa' dejarme el alma No hago esta mierda pa' críos, no tengo las manos blancas Dar un golpe duro y pam, hacer quebrar la banca Mi rap está esparcío de Caracas, Casa Blanca Más buenos que la T4, personajes aduanas Sobrecargos todo buenas, maletas llenas de... Lo bien espejo público Lo bien espejo público Y la testa, te vuelan toda la testa El peso de mi vida, las drogas, la fiesta Tirando abajo puertas, hacer que nada asusta Tirando por preguntas, respuestas Si esta vida apesta, solo lo reduce el tiempo Esquipos violentos, la cosa va cambiando ¿Estás fuera o estás dentro? Lealtad también hambre, solo movimientos Antes que hacerlo vuestro, me muero de hambre ZGZ, cabrón MAD Que vuelan los aviones Vuelan los sueños ¡Gracias! 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 ¡Gracias!